A principios de este mismo año os acordáis que Cortegana ya dijo, reveló en The Athletic una conversación entre Florentino Pérez y Mbappé en la que Mbappé le pedía disculpas a Florentino Pérez y que habían mantenido, intentado mantener un poco el contacto sobre todo desde el lado de Kylian Mbappé intentando contactar con el presidente del Real Madrid pero que además ya era como que le había dado a entender que se arrepentía de lo que había pasado el verano anterior un poco medio pidiendo disculpas, pidiendo perdón, que no sé hasta qué punto fue cierto o fue sincero Bueno, pues bien, la misma exclusiva o la misma noticia la ha dado hoy también relevo ¿Es esto realmente confiable? Si no, yo sinceramente me subo al carro de aquellos que dicen que ahora mismo todo lo que pueda venir de Mbappé no es fiable, ¿vale? O sea, todo lo que venga de su lado, todo lo que venga de la familia no sabemos hasta qué punto tienen o no tienen interés en que salgan determinadas publicaciones, noticias ir llamando la atención, intentar acercar un poco, testear las aguas del Real Madrid acerca de cómo estamos de abiertos a que, bueno, pues el jugador al final pueda recalar en las filas del Real Madrid más allá de que lo haya dejado todo para 2024 pero al final, pues ellos quieren saber si el Real Madrid sigue teniendo la misma predisposición que la tuvo el año pasado Entonces, esta noticia de relevo, a mí sinceramente no es que la cuestione, no es que me suene rara pero sinceramente ahora un poco ya cuando el jugador se ha pronunciado y que se va a quedar un año más que salga esto a decir que no, que le han pedido o ha tenido una conversación con Florentino en la que le han mostrado sus disculpas por haber cambiado de opinión en el último momento con todo lo que pasó el año pasado a mí sinceramente lo primero me parece un poco fuera de lugar lo segundo creo que ya la teníamos un poco de mano de corte de ganas y es que efectivamente así había sucedido y bueno, pues a mí personalmente no me cambia nada o sea, realmente yo sigo pensando y opinando lo mismo que el Real Madrid no se tiene que entretener mucho una vez que el jugador ya ha decidido que se va a quedar en Paris Saint-Germain pues hombre, sí que es verdad que puede acercarle un poco pero tampoco nos volvamos locos que el Real Madrid no va a mover ni un dedo por este jugador, por lo menos este año ¡Gracias!